Estas son las triangulaciones de los Zavala, que iniciaron el sexenio como empresa familiar de provincia, que ha crecido al ritmo del avance político de Calderón, transformándose en un gran conglomerado con 18 empresas satélite y una compleja estructura que diluye impuestos de los múltiples contratos con el gobierno de los que se favorecen. Pemex, 60 millones 65 mil. Y PAP, más de 2 millones. Secretaría de Desarrollo Social, 2 millones. 37 mil. Petróleos Mexicanos, 36 millones 914 mil. Comisión Nacional Forestal, 1 millón 379 mil. Y PAP, 1 millón 423 mil. Pemex, Exploración, 60 millones 85 mil. Instituto Nacional de Migración, 39 millones 250 mil. Y PAP, más de 6 millones de pesos. Mientras más ingresos tienen, menos impuestos pagan. ¿Qué suerte tienen los Zavala? Y qué mala suerte tienen los empresarios que no son parientes de Calderón.